En un nuevo reporte entregado por parte de las autoridades en la ciudad, se dio un balance de lo que fueron los operativos que dan golpes contundentes contra el hurto en la ciudad, sobre todo en los últimos días, el robo de cables que ha afectado al alumbrado público. El coronel Alexander Sánchez dio a conocer que en el sector del Cristo Petrolero ya se reestableció la iluminación. Bueno, hasta el momento, después de todos los planes de intervención que se han realizado en el distrito petrolero, hemos logrado frente al hurto de cable de cobre en Barranca Bermeja, especialmente en el sector del Cristo Petrolero, donde nos dejaron sin luz durante aproximadamente cinco días y que ya nuevamente está habilitado del servicio de luz, se logró la captura. Ya van hasta el momento más de 20 personas que han sido capturadas, durante la presente semana se realizó el registro y visita a 14 chatarrerías, en tres de ellas se encontraron 23 kilos de cable de cobre encauchetado, es decir, que tenían toda la cobertura con los nombres de las empresas a las que les fue hurtado, y de igual manera 19 kilos de cable ya de cobre completamente pelado, que estaban siendo transportados por las personas que lo habían hurtado. Las autoridades recorrieron varias chatarrerías de la ciudad, visitando 14 de ellas, tres comparendos y cierre de establecimientos se realizaron por no contar con la documentación requerida. Se cerraron también tres establecimientos dedicados a la comercialización de chatarra por la falta de documentación y donde fueron encontrados los elementos con el cobre, tanto encauchetado como pelado, estas personas, los administradores y los propietarios de estos establecimientos, tienen que ser llamados por parte de la Fiscalía General de la Nación a que respondan por la procedencia de estos elementos, y de acuerdo a esas declaraciones, a esa información que se suministren, posiblemente puedan quedar vinculados dentro del proceso investigativo que adelanta la Fiscalía General de la Nación de la mano con la Policía Nacional. Es decir, que la respuesta ha sido contundente a quienes han hurtado permanentemente cobre, tanto por habitantes de calle como a quienes están comprando y comercializando esos elementos que vienen afectando la seguridad en Barranca Bermeja. El secretario del Interior, Luis Manuel Toro, señaló que de la mano de las autoridades de policía, la Alcaldía Distrital continuará trabajando para contrarrestar el delito en la ciudad, y afirmó que se están recuperando los espacios para el disfrute de las familias. Estamos en el Cristo Petrolero, un sitio emblemático de Barranca Bermeja, compartiendo con todas las familias, con nuevas luminarias, un sector totalmente recuperado. Invitamos a los barranqueños a que acudan masivamente a este espacio, que es una de las cosas más bonitas que tenemos en Barranca Bermeja. Y recordar también que hemos estado dando unos golpes contundentes esta semana en materia de recuperación del cable que se nos roban y que nos dejan los sectores sin luz, que nos dejan los semáforos sin luz. Y desde luego todo es una acción de la policía, Coronel Sánchez, lo felicito por esa ardua labor. Las autoridades a las personas que han capturado les han incautado cobre encauchetado y totalmente pelado, por eso hacen el llamado a la comunidad para que informe de manera oportuna a la policía para dar con el paradero y captura de los delincuentes.